¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz historia! Llegaron con la cruz a tomar nuestro lugar Fundaron Nueva España, bella tierra oriental Olor a molienda y caña, raza fuerte y leal Nació este pueblo camba a orillas del sudor Nativos y cristianos conocimos las costumbres Nos fuimos pa' Cotoca y luego al río Mira ahí la fuerza y nuestra lucha Nos dio la libertad Donde creció el camba, dueño de esta Santa Cruz Este es mi pueblo camba, belleza sin igual Tu gente y tu pujanza estirpe fuerte y leal Verdes son tus praderas, encanto natural Vos sos mi pueblo camba, orgullo oriental Este es mi pueblo camba, belleza sin igual Tu gente y tu pujanza estirpe fuerte y leal Verdes son tus praderas, encanto natural Vos sos mi pueblo camba, orgullo oriental En mi corazón yo te tengo presente Tu historia, tu lucha, tu orgullo y conquista pariente Simpática y querendona, emprendedora de buen corazón Brinca que brinca con el brincao Armamos el booty con el bandeao Gambita más dulce que el empanizao Lo mueve, lo goza, impone su lao Nativos y cristianos conocimos las costumbres Todos fuimos pa' Cotoca y luego al río Mira ahí la fuerza y nuestra lucha Nos dio la libertad Donde creció el camba, dueño de esta Santa Cruz Vos sos mi pueblo camba, belleza sin igual Tu gente y tu pujanza estirpe fuerte y leal Verdes son tus praderas, encanto natural Vos sos mi pueblo camba, orgullo oriental Vos sos mi pueblo camba, belleza sin igual Tu gente y tu pujanza estirpe fuerte y leal Verdes son tus praderas, encanto natural Vos sos mi pueblo camba, orgullo oriental Y la voz del oriente dice la Santa Cruz Que la hay, que es la que hay Arriba pueblo camba Arriba pueblo camba, belleza sin igual Vos sos mi pueblo camba,azo human Vos sos mi pueblo camba, belleza sin igual Vos sos mi pueblo camba, belleza sin igual Ey y tu pujanza el Blueza Vos sos mi pueblo camba, todo recognizesnung Gracias.